¡Fuerte el aplauso para recibir a la primera uruguaya en cruzar el Atlántico a Re! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, Ambrosio! ¡Muchas gracias! ¡Dios mío! Tendría que estar fija en este programa. Nosotros somos pesadistas. ¡Remando! ¡Qué tremenda! Bienvenida, Safía, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por, bueno, invitarme. Sí, sí, muy bien, por suerte. Disfrutando Uruguay. ¿Cómo surgió la idea de este viaje? ¿Se puede decir travesía? ¿Cómo se llamaría? Travesía, aventura, cruce. Locura. Locura. Bueno, surgió un poco por un desafío personal. Yo estaba con una vida bastante monótona. Entrenaba mucho, me encantaba competir todo, pero como que quería darle algo, como que buen propósito a mi vida. Y esto apareció, surgió así como de la nada. Y yo había escuchado que había gente que había remado el océano y esto suma el remo que yo amo, el océano que yo amo. Y bueno, dije, ta, es para mí. Y además lo vi como una oportunidad de también mandar un mensaje como que mayor de, bueno, los océanos son muy importantes para nosotros, vamos a ayudarlos. Entonces decidí hacerlo para apoyar a unas ONGs que yo conozco en Inglaterra y que ellos justamente apoyan el cuidado de los océanos, la salud de los océanos, todo el tema del reciclado y evitar ese tipo de basura desde la casa. Y bueno, me puse a formar un equipo con chicas que tuvieran valores similares y que quisieran tener un mismo objetivo y gracias a Dios había gente. Ahora, uno lee, ¿no? 46 días, 7 horas y 50 minutos. Sí. ¿Qué te pasa por la cabeza en todo ese tiempo? Una cantidad de cosas. La verdad que te pensás que te vas a capaz quedar sin temas de conversación, pero no, porque siempre tenés más para conocerte. Una de las chicas era una de mis mejores amigas allá, yo la conocía mucho, pero a las horas dos las conocía en entrenamiento, habíamos charlado de cosas que había que hacer, pero en realidad yo no las conocía tanto ellas como personas, sus familias, su infancia y bueno, siempre hay más para averiguar. Y además, siempre hay cosas tontas también que hablas todos los días, ¿no? Sí, sí. Pero el 60% de las veces capaz hablábamos de lo que queríamos comer, que no teníamos en el barco. La convivencia de todos los días. Total, los asados en Uruguay, o sea, la pregunta clave de los días era, si te pudieras comer algo ahora, ¿qué sería? Pero con todos los detalles, o sea, el pedazo de carne, qué corte. Claro. Y justamente hablando de eso, ¿qué comían? ¿Qué llevaron? Bueno, llevamos todo en el barco, no teníamos asistencia, tuvimos que cargar todo y era comida deshidratada, en envases 100% reciclables y que la hidratábamos a bordo con agua, que filtrábamos a bordo con una unidad de salinización, o sea. Y además llevamos agua de emergencia por las dudas. Y también teníamos cosas como galletas de avena, barras de avena, barras de chocolate, para tener las suficientes calorías para todo el día. Y para dormir, ¿se turnaban o podían dormir todas al mismo tiempo? No, nos turnábamos. El barco, en teoría, nunca paraba. Nunca pasó. Y nunca paró, en realidad. Tuvimos días que no podíamos remar de a dos, que era la vida original, ya remaban dos personas, las otras dos descansaban una en cada cabina. Y después, una cabina rota con una, una cabina rota con la otra. Dos horas y dos horas, 24 horas, todos los días que fuera. Y bueno, hubo días que las olas eran muy grandes, no se podía remar de a dos, remábamos de a una. Y hubo días que aprovechamos a remar de a tres, y ahí descansabas menos. Eran tres horas de remo, una hora de descanso. Y esas olas grandes, cuando dices cuántos metros, más o menos, y que calculabas más o menos cuánto puede ser. Sí, nosotros teníamos contacto con tierra una vez por día, que nos pasaban el pronóstico del tiempo. Nosotros no teníamos internet para verlo, y eso era fundamental para la estrategia de navegación. Bueno, el viento viene de acá, donde vamos a ir, la corriente viene de acá, donde vamos a ir. Y bueno, las olas, era algo que nos daba la medida de las olas. Las olas más chicas que tuvimos, en el medio del océano, fue capaz un metro y medio, dos metros. Las olas más grandes tuvimos un día de olas de siete metros y medio. Y eso fue muy zarpado. ¿Alguna vez sentiste miedo de qué hago acá? No, es raro, pero... Y no es porque... Es porque te preparás tanto para esa situación, psicológicamente. Sí, sí, es fundamental. Porque pongámosle a ser ese lugar que estás en el medio de la nada. Pero son muchos años de preparación para llegar a ese punto en el que estás en el medio de la nada. Pero muchas, muchas horas en el barco, remando en la costa y practicando eso. Capaz no olas de ese tamaño, pero practicando estar en tormentas, muchos vientos. Pero más allá de la ola, esa inmensidad donde sos nada. Sos nada y más que miedo, para mí era asombro. Yo estaba como que maravillada de dónde estaba acá. Tanto tenía unos momentos de claridad, muy zarpados, de decir... Las noches, me imagino. Todo ese cielo. Total, y mirá si es agua y después ese cielo, todo es azul. Teníamos días de cero nubes, si no podías creer. Era como que el cielo se juntaba con el mar. La verdad que los paisajes, como que nunca había visto algo así. Amanecer y atardecer. Amanecer y atardecer. El atardecer era mi momento favorito del día. Y sí, la verdad que eso era espectacular. Y además, atardecía, nosotros remábamos de este a este. Entonces, amanecía y lo veíamos de frente. Y cuando el atardecer era en realidad detrás, lo veías un poco de costado. Pero, ¿qué pasa? Esa luz también que iluminaba el cielo y el mar todo adelante nuestro. Entonces, nosotros teníamos como que el efecto del atardecer adelante nuestro en el horizonte. Era re lindo. ¿Y tomaron sol? Bueno, sí, no lo podés evitar. Pero yo volví media ultra quemadita. ¿Y la embarcación también tiene que ver con el cuidado del medio ambiente? ¿Tiene partes recicladas? ¿Cómo contanos un poco de eso también? Sí, la idea era tratar de hacer el primer cruce a remo en un barco más ecosustentable. Hay cosas que quizás se pueden hacer mejor. O sea, hay más pasos que se pueden dar en la industria marina. Pero para nosotros era probar que un barco podía ser igual de robusto, igual de fuerte, igual de rápido, igual de liviano. Con materiales que tuvieran menos impacto en el medio ambiente. Entonces, cosas como la resina que usamos. O sea, el barco está hecho de lo que es un poliéster reforzado con fibra de vidrio. La fibra de vidrio no se cambió, es el mismo material. La resina fue de origen orgánico, en su mayoría, en nuestro caso de origen vegetal, por lo general es petroquímico. Y el material mayor es un plástico y en nuestro caso fue plástico reciclado. O sea, como que te dijera más o menos 10.000 botellas de 500.000 litros de agua reciclado en un plástico. Y bueno, cumplió todos los requisitos de seguridad y cruzó. Así que como que nosotros pudimos comprobar que esas cosas se pueden hacer y se pueden implementar. Buscando la forma se puede lograr algo que sea más ameno para el medio ambiente. Claro, para nuevos barcos que se construyen se puede lograr y está bueno porque lo podés, o sea, eso no es solo este tipo de barco. Es todos los veleros, los optimis, o sea, de todos los tamaños, como que todos esos barcos pueden implementar esa medida. Ahora estás en nuestro país, seguís con entrenamiento, también estás en la parte de remo. Contanos un poco porque te querés anotar o estás anotada en la selección de remo o querés hacerlo. No sé, contabas algo fuera de cámara. Tuve una reina reunión con los entrenadores y el presidente de la Federación de Remo acá en Uruguay. Y bueno, me invitaron a que me venda la selección, empecé a entrenar ahora. Ellos se fueron ahora al Perolímpico de Tokio, que claramente ellos clasificaron hace dos años. Y cuando vuelvan, ahora a mitad de marzo vamos a empezar a entrenar en el agua. Hay un par de chicas que son unas crack y bueno, tal. Capaz podemos sacar algo para el sudamericano, para el panamericano. Bueno, nunca se sabe. Yo estoy un poco un día a la vez, pero entrenando en un par de gimnasios en Montevideo, cuando estoy acá. Oye, mañana fui a entrenar con un amigo mío, que tiene un gimnasio, Charlie Zairovics. Les paso el tip. Estoy rota. O sea, me duele todo, todo. No, pero si vos estás rota, imagínate. No, pero... Ni remaja de todo lo sea, ¿no? Viste esas cosas que decís, tipo, vas de mañana y quedás nuevo para todo el día, porque ya está, ya lograste algo. Sí, sí. Pero, y bueno, y algunos, tratando de pasarnos días en Punta del Este, estoy navegando un poco con el dios de Punta del Este, que la verdad fue una bienvenida re linda, se recoparon y tal. Y hay un poco capaz un proyecto de poner una tripulación de uruguayos y hacer la vuelta al mundo en un par de años. Así que... Ese sería el otro gran desafío, entonces. Sí, quizás. Capaz algo antes. O para muchos suena otra locura, ¿no? Sí, no, capaz algo antes. Quiero hacer algo en tierra, capaz, pero el mar me está llamando mucho. La verdad que yo... ¿Y tu familia qué te dice? Extraño. Bueno, entre loca y inconsciente hay un montón de términos, pero... No, la verdad que mis padres en realidad estaban muy preocupados, toda la preparación, pero ellos también siguieron, o creo que trataron de seguir muy de cerca, como también la preparación que yo tenía. Yo traté de explicarles, a ver, el barco como era, las medidas de seguridad. Nosotros teníamos plan para todo lo que pudiera pasar, que sabíamos. Pero hay un montón de cosas que no las podés controlar. Entonces, te preparás para lo inesperado. Esa es la preparación que haces. Entonces, bueno, pasaron cosas difíciles en el barco que no las habíamos practicado, pero que sabíamos cómo operar como equipo. Y yo creo que mis padres, cuando yo me fui, como que entendían eso. Ellos sabían la cantidad de trabajo. Y también, por más de que me llamen inconsciente, ellos saben que yo no soy una persona inconsciente. Si yo no estaba preparada, no me hubiese subido a ese barco. Y esas tres compañías que te acompañaron en la travesía, ¿son inglesas? Son inglesas todas. Sí, viven en Bristol, es la ciudad donde vivo yo. Bueno, vivía antes del cruce. Claro, pero seguís trabajando, teniendo teletrabajo en Bristol. Sí, sí, sí. Yo trabajo por una empresa allá y estoy con teletrabajo ahora, resumí. Bien. ¿Y ellas siguen entrenando allá? ¿La idea de ellas también compiten o fue por esto en particular? No, fue más por esto en particular. Una de las chicas remaba bastante, remó conmigo muchos años. Las otras dos remaron un poco. Fue raro cómo nos conocimos todas, pero una de ellas aprendió a remar en el club donde yo era entrenadora. Y así fue como la conocí y como que la actitud fue genial. Es mucho más importante en este tipo de travesía la parte psicológica, la parte mental, que la parte física. O sea, remar a alguien le podés enseñar cómo remar. Claro. Y puede aprender perfectamente. Y además, no tenés que ser un fantástico remero porque la técnica en realidad con las olas y todo, como que se va. Entonces, bueno, la parte psicológica era re importante. El tema es aguantar la constancia. Claro, ¿cómo te llevas con...? Porque no te podés bajar. No te podés bajar. Los 20 días no te van con más y me voy nadando. Qué gracioso. Y no, y lo practicás como... O sea, suena medio raro, pero la convivencia la practicás. Nosotros salíamos los fines de semana, cuántas horas podíamos, a veces 24, 48, a veces 3 días. Y es eso, te peleás y si te peleás en 3 días no importa porque el lunes te vas a tu casa, que me pasás 5 días, pero además practicar eso de, bueno, qué es lo que te molesta a ti, qué es lo que me molesta a mí, cómo nos tenemos que hablar. Claro, conversémoslo. Claro, a mí, a mí odio que me hagan perder el tiempo. Como que me traigan un problema sin solución me molesta muchísimo. Entonces, esas cosas las entendimos. O sea, no, no, la gente dejó de venir a mí tipo, ah, Sofía, ¿y pasó esto? Bueno, ¿qué hacemos? Por lo menos planteame qué te parece. Y, bueno, había otras chicas que les molestaba capaz que yo soy muy de, che, vamos a hacer esto, 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 y hago como 10 cosas a la misma vez. Y soy súper hiperactiva y hay dos chicas que son mucho más calmas y mucho más capaz, conscientes. Y, bueno, también como que precisábamos un balance en el barco. Y eso lo practicás, lo practicás mucho y estaba bueno tener un balance. Como que nos complementábamos muchísimo. Sofía, un placer tenerte con nosotros. Y ojalá salga lo de la selección uruguaya que nos pueda representar. Sí, sí, genial. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, ayer decíamos que estuvo...